Si te hace falta que te quieran, yo te amo a mi manera, yo lo haré Basta mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores, levantaré a tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, quiero la asegurarte de una celejita Vamos a donde quieras que a fin y a cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer poner Oh, 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 béilame, béilame Las penas se van bailando Cierte el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte en mi mano, me enseñaré a volar. Báilame, báilame, que las penas se van bailando. Oh, siente el ritmo y mueve los pies, ven conmigo y canta otra vez. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval.